Con Lorenzo, la misma fase una y otra vez Y las misiones en las cooperativas son las que más dinero te dan De ahí consigue el dinero Si la hace una y otra vez te da dinero Y hubo en la tía Con la vieja que me mata Esta no la 8, eh? Esta fase no la he hecho yo nunca Esta nunca la he hecho, mira que yo estuve buscando color en su fase Es que como están escondidas en marcha y estas están escondidas Bueno, para desblocarlas te tienes que acercar y encontrarlas Que chula, esta fase no la he hecho nunca Que guapa Y creo que el Y el mata reyes esta mientras Hostia mira que estamos con guiris tío Mira que pollo Y bueno y tu Y tu trabucó Ah tu tienes espada o Que tienes? Ah si te has cambiado Y que tiene ahora un florete Si, a ver que vea tu espada Que te has puesto la rapier o que te has puesto? No Seguimos los guiris nene Ostia cuantos hay ahí? Los guiris no? Si, si, si Pues nada esto tenemos que hacerlo con O con el Lorenzo y con Pablo O yo que se o con el Polaco O con el Polaco O yo que se o si el Steve se compra la play Ojalá Mira si Steve ve este video le mando un saludo a Steve Te queremos Te necesitamos Que te unas con nosotros Pídate la play hombre que hay hueco aquí para ti Jeje O le digo Super Dan We need you, I'm playing with Isaac Super Dan We need you Jeje Buy the The Playstation 4 soon So you can play with us A ver So let's see Muy bien Mira que tiene That guy is wearing a mosquetir Like me Jeje Tiene Traje mosquetero como yo Hostia A ver Hostia Mira ese con el Hostia La madre que me parió A mi se me ha olvidado Char Se me ha olvidado Se me ha olvidado Estás aquí no? Te has pillado una pistolilla también eh? Estás apañado Has visto mi plumera plumifera? Has visto mi plum? Hostia la bomba Soy la bomba Jejeje Te meto un tiro más Uy Un carruaje Tiene un graficazo increíble eh? Los graficos son la hostia Venga ya Venga ya Venga ahí si que tu puedes Ahí, ahí, ahí Tienes que aprender a luchar Tienes que aprender a luchar Ahí, ahí Dale duro Hostia Y como era la chulería Con la espada No, ya se me ha olvidado Nacho Y yo tanto tiempo sin jugar Se me ha olvidado La chulería con la espada Tienes que Cargándolo Bueno, seguiremos a los guilds Que ellos saben donde hay que ir, no? Ah, no hay que ir a los guilds Ah, no hay que ir a los guilds Yo te puedo ayudar con un tiro Con la pistola Jejeje Un pozo Que tiene muchos detalles Fíjate los efectos de... De... De luces increíbles eh? Los efectos de luces Madre mía Es que se me ha olvidado Como sacar la espada Al cuadrado si... Ah, vale Y para hacer la chulería con la espada Ah, si vale Para andar donde hay que correr otra vez Va, pues ya está Estupendo Pues... Seguir la... 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 La señal verde por aquí 90 metros Por aquí no la ves? Un punto verde Vamos por las calles Como la gente Civiliza Mira ese Que está... Que está haciendo ese? Está ahí atrancado Un glitch Un glitch Un glitch Jejeje Los fallos graciosos Que le gusta al Fran Mietes Espérate Lo elimino en su miseria? Como es? Para cubrirse? Ya Como es? Para cubrirse tío? Es el... El circulo Es el circulo Es verdad? No me acuerdo nada Hostia el loot Acuérdate de hacer looting a los muertos Para dar la bolsleta a la X Mientras luchan, no? Si Aquí va dando la bolsleta Si Es verdad La verdad Aquí también es para ocultarse Terminan en esto Que hago? Cómo se asesina? A esta gente Si quieres se me ha olvidado Como eh? Ah, vale Que se me ha olvidado Hostia Madre que los paridos Joder Ya Las bombas de humo no vea Ah mira medicina me han dado Hostia Cómo era la medicina? Era... A ver... Me la ponía con el... A ver... Ya está Ah vale, dándole para arriba Si, ya me acuerdo A la medicina dándole para arriba a la cruceta, ¿vale? A ver dónde está... Hostia, ¿qué hay? Estáis por ahí No, 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 no. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no Vaya un medio que estáis tirando por ahí Que es un medio ¿Qué es esto? ¿Vos habréis aprendido las últimas noticias de todo el mundo? ¡Con la GASETE! Bueno, eso fue infortunado. Los bastidores me encontraron mientras estaba tratando de salir. Ahora van a mirar por nosotros. Significa que tenemos que ir muy rápido. He estado trabiendo a este grupo por más de un mes. Están robando cartas en el campo. Yo estoy perdido. La gente dice que los agricultores están ahorrando comida y ahorrando precios. Pero no es ellos. La Asamblea Nacional no me creería cuando dije que había algo más en trabajo. Hemos intentado establecer un precio de carne para resolver el problema. Pero tengo el nombre de la mujer detrás de ti. Madame Flavigny. Supongo que ella es una couturier. La puerta, la puerta. Ya estoy viendo la puerta. Aquí está la puerta. Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy contenta. Tienes que ir a la mesa. Con el plato de comida. Y la sopera y todo. La sopa. Tengo unos detalles. Estoy contenta. El guirioso se parece mucho a mí. Yo soy la cluma. Para que no te... Hostia. Te fijas aquí. Tengo que seguir a la tía. Ah, todavía no tenemos la habilidad de camuflarnos. Creía que la tía era un tío disfrazado. Te puedes disfrazar en el juego, ¿sabes? Bueno, tienes pistola. Tienes tu espada. Ya está. Bueno, me tengo el rifle, tío. Asumirá. Claro. El rifle de franco, tío. Si, a ver. Si, a ver. Si, a ver. Si, nosotros estamos a gustito. Pues si, mira. Nos está ahí strepando. Míralo, míralo como va el tío. Es que lo suyo estaría que fuera Pablo. Mira, yo llevo la tía. Esto que coño, ¿eh? Un glitch. Esto que le eche, ¿eh? A que nos tenemos que camuflar. Ah, vale. Que estamos todos siendo una mujer. Claro, nos estamos camuflando. Con un disfraz. Se le va la olla al juego. Ya ves. Hay que seguirla, ¿no? Ahí dice follow. Tía, ¿cómo corre la tía, no? La madre que la parió. ¿Viste la tía, cómo corre? Uh, eh. Con la faleta. Con las enaguas. ¿Dónde está la tía? Está ahí pará. Venga. Ah, es que hace mía. Vaya dos comitas. No escape. ¿Qué no escape? Esto si salimos del party, te puedes comunicar con la gente. Por habla. Hola. Yo conocí una española así, ¿eh? ¿Qué la tía con espada y todo? No vale que la parió. ¿Esto qué es? ¿Se está liando a la mar y morena ahí? No oscura, tía. No oscura, tía. No oscura. No oscura, tía. No oscura. Pues sí, no vea. No oscura. Ya... Ah, espérate. Yo, yo, yo me los quito. Yo me los quito. Out quietly, díos. Hostia, madre. Buena espada. Dale el looting, que tú no tienes dinero, tío. No desperdicias el looting, que tú estás tieso de dinero. Cuando veo un muerto, le robas. Regalo, dale el título. Bueno, aquí tiene otro muerto. Que un florín es un florín. Mira todos los muertos que hay por aquí. Tú looting a todo el mundo, tío. Looting a todo. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Poquito, poquito. Tafita, tafita. Joder, tío. Es que... Es increíble los escenarios, los gráficos. Es que están muy detallados, Thor. Una hacha ahí. Martillo. Espérate, que te revivo. Dale a... ¿Te ha matado a ti? ¿Dónde estás? Ah, ya te veo en el segundo. Ya te veo en el segundo. Ya te veo en el segundo. Aquí. Anda, dame la medita. Opa. Ya estamos cuatro. Es difícil que nos maten aquí. Coño. Esto sí que es un juego con buenos gráficos y encima cooperativo para cuatro. Aquí te has dejado un tío que no le ha hecho looting. Sí. Sí. A qué hablar, tío. A todo lo que se muera. Jajaja. Aquí te has dejado uno. Aquí está el lado mío, ¿eh? ¿Qué se dice el loot cuando te...? Espérate, si hay algún... No hay cofres por aquí. A ver. Ya. Bueno, este vídeo lo va a poner en YouTube. A ver los cofres que les problemas. Jajaja. Jajaja. Madre... Hostia, la maja, ¿no? Ah, vale. Puedo ponerle... ¡Toma! 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 Hay de más looting, ¿eh? Joder. La tía está ensangrenta. Mira cómo tiene la mano. Tiene la sangre. Joder. Joder. Rota... Este es París. ¡Oh, me lo mire! ¡Eh, le mire! No. ¡Oh, me lo mire! ¡Oh! ¡Eh, le mire! Bueno, ahí hay cofres por aquí cerquilla, pero... Aquí estamos, a gustito. A ver... Yo qué color soy, el azul... Es la tuya, ¿no? Yo soy el azul, sí. Si te mueres me gusta, vale A ver, estoy teniendo la vida bien Hostia, se llama Amedo1 y el otro se llama Lill La Lill es una tía, eh Y el otro, Amed, Amed Es un Sí, total Buen nombre Pues, hostia, ya te va, tiene todos los rombos, madre mía Tiene ahí, pues Yo soy soldado nada más Y tú eres un recluta, un recluta avanzado Soy soldado Tío, pues está guay, no siguen para cuatro No he conocido esta misión ¿Qué? ¿Te podemos ir a Puerto París? ¿Qué? ¿Te puedes desviar de la misión e irte a Puerto París? El mapa es enorme Hombre, el del año que viene, como es Londres, puedo hablar, todo hablando en inglés y en inglés y aparte le pavé pensé escuché-moi mais si por el máximo de ganas